Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Pensando y imaginando mi duda aumenta Me salgo de la carretera Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Al final del camino te encontraré Y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la neblina Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y el silencio de larga espera Pensando y imaginando mi duda aumenta Pensando y imaginando mi duda aumenta El amor, Iván El amor, Iván Y no más Para que lo bailes En pura cautivio entero En Chile y el mundo Escucha mis palabras Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor 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 Da lo mismo día o noche Muere en esa ráfaga Si vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona Te obsesiona recordar Cosas iluminas Si te apetece Te odiar Camina solo como un lobo Siempre alegre y sin poder chorar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Uy nasty! Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Si te vuelves tan violento Como fuego y gasolín Y te imaginas que ya está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vete el alma Que vete el alma si le dan Migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Si te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no ¡Ahora somos siete titanes peregrinos del amor! No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos y se para el tiempo, me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo, para ti es distinto Cuando nos besamos por primera vez, quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda, y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Te acercas y me das la mano y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón, empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas, todo me da vueltas Es cuando despiertas algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda, y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos, no existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento, que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, amame Volver a estar en tus brazos, y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda, y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Yo valoro a la mujer, por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender, mi religión por mi querer Tú eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Adompando con el diablo y me ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Sé de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por mirar un mar profundo Me siento una velita en mi armario Y luego le estoy Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Dale Darío, mira Ay, 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 ay En cualquier momento, momento, momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desampíes de un león si me lo pides Te convierto en tu terzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como yo creo Eres sangre celestial, mi pan y vino Y en tu templo quiero morir Te entiendo una velita en mi armario, luego rezo la oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Te entiendo una velita en mi armario, luego rezo la oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos Tío Niki señaló ahí Usted necesita esto en su vida Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la convenencia olvidando su indolencia Ay, buen error Un complejo de Quijote, estoy llevando este derroche en un mal A ver Y ante la ruleta rusa mi rival que está en las putas Sí, sí aprovechó Y como ven Y como ven, fui un ángel con buena juición Me lanzé a quemar ropa y ella me venció Perdí Perdí Y jugué con una diabla que es experta en estos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retoronara y sé como puede La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Les presento Mi acorde Llora guitarra, llora Y como ven Soy un ángel con buena juición Me lanzé a quemar ropa y ella me venció Perdí Y jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Perdí Sus fichas y barajas no le fallan más no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retoronara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Teregrinos 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 Es cumbia latina De la naturaleza Ha llovido con cojones Y está seca la represa Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Si alguien me pregunta qué Cómo ha estado Que vayan a tu cuenta, bebé Y te revisen todo tu estado Porque no sé ni una noticia de ti Pero en la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quede aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Pa' qué forzar algo que ya no está Nena, la luna media, porque ya no está Y no hay remordimiento Si nos quisimos, pero si no está Bebecita como espartano Si podemos ser felices No suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Y no hay remordimiento Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Ya lo nuestro se acabó Se acabó Calcó Terminó Se extinguió Se消ó Se extinguió Se extinguió Se extinguió Se extinguió Terekuiuteur Dos lei T Stellen Quim 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 Y Quim 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 Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extrañe y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Chiquita mía Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que ese amor ya se murió Y que no, que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos, que lo entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes de amar Tu yerno enamorado No digas que no